Ah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con el nombre de los llamados, ¿no? ¿Dónde está el nombre de los llamados? Esa, detective, es la pregunta correcta. No, no hay nada de eso, ¿no? A ver si hubiera dicho que no hubiera ganado nada. ¡Tienes razón lo que dice! Bueno, eso es lo que hay que ver con esos dos. ¿Qué? ¿Dónde está el dinero? ¡Detalles, señor! Usted no se fije en los detalles. Bueno... Eso, pero... ¿Eh? ¡Es una cosa divertida, ¿no? ¡Cierto! ¿Eh? ¡Cierto! ¡Dame, su! ¡Esto es malo! 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 ¿Y... ¿Y ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Esto es malo! ¡Hey! Gracias por decírmelo ¿Huntos de auntas? ¿Naní tenes que? ¡Ah! ¡Ehh! Shinichi-kun, yo que ¡Cangaete pero hazguen si te crees! ¡Sinichi-kun! Sí, hija, pero no me grites, estoy a dos metros de ti Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios, lo entiende ¿Qué? Ah, ya, ¿por qué? 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 ¡Ah! ¡Sosco! ¡Yok! ¡Vacarimashita! Señora ¡Calmada! ¡Híjole, la que se va a armar! ¡Se va a armar el chisme! ¡Se va a armar el borlote! ¡Se va a armar en la revambaramba! ¡Se va a armar el merequetengue! ¡Ya! ¡Ambien entendimos, ya! ¿Qué es eso, Sinichi? ¡Sosco! 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 ¿Qué? 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 Ay, el amor. Como vuelve de estúpida la gente. ¿Qué? 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 Hasta aquí, bien. Bueno, bien. Bien no, pero comprensible dada la situación. Pinche viejo caliente. Bueno, ya estuvo pinche mamón, ¿no? Más tarde. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué? Yo apoyo la motion con toda violencia. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Soy todo un galán. Da... ¡Dame, Yanaghi! ¿Eh? ¿Y ahora por qué no? Cuando se va a ir donde, o sea, hazlo con la misma. ¡Ay! Pero, qué señora tan exagerada… Ni que ella no hubiera tenido crushes de niña… Vieja, ridícula. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Es una mujer respetable No la deberías de ver con lujuria ¿Eh? ¿Nonde? ¡Esto es maravilloso! Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Al día siguiente ¿Qué? ¿Qué acabo de pasar? ¡La luz abrá! ¡Chale, mi amigo! Lamentable Es que... es que es lamentable ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! La luz abrá! ¡ hyrollamos! Mamón, ¿eh? Mamón como siempre me cae su over皆 eliles Neta como tú sabes, Gabriel ¿Conocción al mejor ¿No? No como... decai no hay ¿No, no,' ¿No como hiciste que su ven como esto como esta ya una verdad ¿No hay nada de coco? Le voy a decir Que no se te ocurra 12 segundos después Hombre, eh, sí y no, a ver Te la metieron Ahora sí te la metieron Te la metieron Te la metieron Te la metieron Creo que hacía mucho tiempo Que no veía nada Tan lamentable Esperad, no os vayáis Que aún no habéis visto absolutamente nada No, no Te callas Que tú eres la culpable de todo Te lo merecías, Billy No, no, a ver Te la metieron Gracias por ver el video.